Profesor Interactivo Presenta Arquitectura Romana Hola, soy Martín Estoy aquí para hablarles de la arquitectura romana Pero antes les contaré sobre el Imperio Romano Fue uno de los más grandes y extensos de la historia universal Dominó la mayor parte de Europa, territorios de Asia y África Roma se fundó junto al río Tíber Entre los siglos I a.C. floreció y dominó a grandes civilizaciones tales como Egipto y Grecia Para sucumbir en el siglo IV d.C. debido a fuertes crisis políticas internas Y finalmente por las imparables invasiones bárbaras Si bien es cierto los romanos desarrollaron una arquitectura con identidad propia Arco de Triunfo Esta tuvo gran influencia de otras culturas contemporáneas del Imperio Como Egipto y Mesopotamia Pero principalmente la influencia griega Pero a diferencia de estos últimos Los romanos no asumieron la escala áurea dentro de sus edificaciones El principio romano era el de la monumentalidad Por lo que todas sus construcciones debían estar muy por encima de la escala humana Pero más allá de su arquitectura Roma se destacó por su aporte a la ingeniería Tanto civil como bélica Desarrollaron sistemas constructivos mucho más sofisticados Incluyendo las columnas Pero desarrollando su propia versión El orden compuesto Estilo que mezclaba distintas tendencias arquitectónicas en una sola Torre de vigilancia de caminos Los muros de sus construcciones eran mucho más gruesos y fuertes que los usados por los griegos Eran construidos con morteros que incluían Argemasas de hormigón, ladrillo, piedra y madera Se clasificaban por nombrar algunas en Obus reticulatum Compuesta de ladrillos de roca volcánica Con forma de rombo Obus insertum Piedras mezcladas con mortero de cemento Determinaciones muy lisas Obus testaseum Muro con ladrillos cocidos al horno Obus cementisium Mortero de piedras y residuos Que tiene la apariencia del hormigón Otro elemento arquitectónico destacado fue el arco Heredado de los etruscos y Utilizado en sus monumentos de guerra Acueductos Permitían transportar agua de ciudad a ciudad Sorteando todo tipo de accidentes geográficos Y puentes Del arco de medio punto a la bóveda de cañón Del arco derivó la bóveda de cañón Que permitió construir túneles y canales El transporte del agua para las distintas actividades humanas Fue el mayor logro de la ingeniería de Roma Además de cloacas Permitían drenar los pantanos locales Y eliminar los desperdicios de las ciudades Las carreteras también se crearon A partir del mismo concepto La más conocida es la vía apia Capas de la calzada romana El proceso de construcción Consideraba distintas capas Roca nivelada Arena y argamasa Argamasa Mezcla de arena, cal y agua Mampostería Mampostería Consiste en levantar muros Mediante la colocación manual de ladrillos Piedras, rocas volcánicas, etc. Pavimento Vereda y zanja A partir de la bóveda Los romanos desarrollaron La bóveda de aristas Que corresponde a dos bóvedas que se cruzan También desarrollaron la bóveda De cuarto de esfera Que dieron paso finalmente A la cúpula La casa romana Al igual que la urbanización De sus ciudades Influyó de tal modo Que aún en nuestros días Se pueden observar Estas mismas ideas Acueducto Circo Se celebraban carreras de carros Tirados por caballos Foro Era el centro de la ciudad Rodeado de comercio Y edificios públicos Templo Guardaba La estatua del dios Al que estaba dedicado Arco de triunfo Termas Aquí se tomaban baños Y se hacía gimnasia Teatro Muralla Construida con sillares de piedra Protegía la ciudad Amfiteatro Se celebraban juegos y luchas entre gladiadores De ahora en adelante Buscan tu ciudad y alrededores Obras arquitectónicas o de ingeniería Que sean consecuencia del aporte de Roma Este ha sido un aporte de profesor interactivo Visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí Además podrás encontrar más recursos Chao Nos vemos A clica aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!